Ahí está Lanzón, Lilton Porte, Rob Allenberg. ¿Dónde está ese ruido de bienvenida para los pilotos de Riva Madrid? Lilton Porte saltando como loco, saludando a Madrid en cada salto prácticamente. Alucinando con Madrid, Rob Allenberg, que evidentemente no tiene palabras para describir lo que está viviendo. Ahí tenéis una de las novedades de la pista del día de hoy, ese salto.